Bueno, como de costumbre, vamos a pedirle que por favor apaguen su celular, mantenga el silencio, no ande caminando, que esto no es un shopping y debemos de tener reverencia a la palabra. Yo les voy a pedir que me levanten cuántos han traído Biblia, porque si usted no trajo su espada, ¿dónde están las Biblias de cada uno? Esta es la espada nuestra, es nuestra espada y es personal. Y si usted no la trae y estamos en problemas, bueno, puede bajarla. En verdad que esta semana, bueno, los apóstoles y padres de esta casa me dijeron que el domingo iba a compartir y cuando uno está llamado por Dios, no puede decir que no. Por más que humanamente a veces uno no quiere, pero Dios hace como Él quiere y debemos de hacerle, debemos de obedecerle. Preparé una palabra que no era la que quería, pero en la semana el Señor me la fue reconfirmando. Tengo otro título, no le voy a decir, es la palabra que quería dar para no traerles confusión, la voy a dar en otro momento. Pero vamos a hablar del tema muy conocido que es alabanza y adoración, que es un tema que se habla mucho como si fuera algo muy normal. ¿Por qué usted está hoy acá? Es una pregunta que yo le quiero hacer. ¿A qué viene usted a la iglesia? A ver, levántenme la mano. Uno. ¿A qué viene? Adorar a Dios. ¿A qué más? A recibir su palabra. ¿A qué más? Agradecer. Y usted algún día pensó, por ejemplo, yo nací en una familia cristiana y yo digo, si hoy domingo no viniera a la iglesia o si un sábado no me juntaran con las chicas, con las mujeres a danzar, con los jóvenes, no me puedo imaginar qué haría un domingo o un sábado más que servir a Dios. No me puedo imaginar. O sea, no hay en mí otra cosa más que adorar, servir, alabar a Dios al llamado que Él nos ha hecho. Ustedes dicen que vienen a alabar y adorar a Dios, pero ¿por qué no todos lo hacen? Miro así para no mirar a nadie, porque uno de frente y de costado mira, observa todo y mucho más. ¿O no, Pastor Héctor? Que a veces uno dice, venimos a alabar y adorar a Dios, pero parece que no. Decimos una cosa, pero estamos haciendo otra. La primera pregunta que yo anoté acá, ¿cuál es la diferencia entre usted como cristiano, como hijo de Dios y un inconverso? Una diferencia, dígame. Aparte. ¿Qué cosa tenemos nosotros como hijo de Dios que no lo tiene un inconverso? Aparte del Espíritu Santo, está bien. La salvación, ¿qué más? Muy bien, todo eso tenemos. ¿Qué son esos? ¿Qué son esas cosas que usted me dice? Son herramientas. Una de las cosas que yo anoté, que es lo que nos diferencia a usted y a mí de la gente que no tiene a Dios, una es la fe, otra es la palabra de Dios, por eso le hice levantar su Biblia, porque si usted no trae su Biblia, es como cualquier persona que anda caminando en la calle, un inconverso sin Biblia. Por eso usted tiene que tomar conciencia de traer cada vez que viene a la iglesia su espada. La palabra de Dios. Otra herramienta que tenemos es la oración y otra herramienta es la alabanza y la adoración. Y obviamente hay muchas herramientas que podemos utilizar como cristianos, como hijos de Dios, pero que a veces no la utilizamos o que las utilizamos mal. Y si las utilizamos mal, no funciona. Una cosa mal utilizada no funciona. En esta oportunidad, en este día que el Señor me da este privilegio, quiero hablarles un poco de la alabanza y de la adoración. Pero me voy a enfocar, me voy a centrar más en la adoración que fue lo que a mí más me impactó. ¿Qué es alabanza? Alguien que me diga, ¿qué es alabar a Dios? ¿Qué es para usted alabar? ¿Por qué? Porque hoy acá estamos de forma pública, porque usted me ve a mí y yo lo veo a usted. Entonces, cuando venimos a la iglesia, está bien, alabamos a Dios dentro de esta iglesia. Y usted dice que cantamos y todo lo que me dice. Pero y fuera de este lugar, ¿usted le alaba a Dios? Eso ya es una respuesta personal que usted me puede decir sí o no, usted sabrá, qué es lo que hace durante la semana y cuando no está acá en la casa del Señor. La alabanza a Dios es, principalmente, es un acto de gratitud por todo lo que Dios hace. No es solo cantar por cantar. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que el Espíritu quiere decir en esta mañana. La alabanza a Dios es, principalmente, un acto de gratitud por todo lo que Dios hace. Es decir, que usted debe alabarle a Dios por todo lo que Él hace. Hoy usted se levantó y respiró, vio. Eso es lo que Dios hace cada día, por eso debemos alabarle. Pero más aún porque Él es digno de ella. O sea que debo alabarle por lo que Él hace en mí y porque Dios se merece, es digno de nuestra alabanza. Alabar a Dios implica un acto de reconocimiento de su grandeza y señorío. Así como de lo excelso, único, admirable y grandioso que es Él. Yo le alabo a Él por todo lo que Él es, por la naturaleza, por la creación, por las maravillas que hay en las distintas partes del mundo. Todo eso es alabanza a su nombre y debo alabar esa grandeza, ese señorío que solamente Él lo pudo crear. Al alabarle, proclamamos sus poderosos hechos, sus maravillas, su grandeza, su poder y su gloria. Bueno, alabar ese enaltecer, honrar, glorificar, admirar, dar una gratitud a Dios. Cuando hacemos esto, recordamos victorias pasadas y declaramos triunfos futuros. Cuando usted alaba a Dios es porque usted está recordando la victoria en alguna situación que tuvo el día de ayer, hace un par de horas, hace un tiempo atrás, usted le está alabando porque salió victorioso de esa situación, pero también le alaba porque va a tener una victoria en el futuro cuando vuelva a pasar por alguna otra situación. Se lo leo porque no me quiero saltear nada de lo que escribí. Cuando alabamos, declaramos también lo que dice su palabra acerca de él mismo, lo grande, todopoderoso, omnipotente, misericordioso, soberano, altísimo, benevolente, clemente que es él. Cuando le alabamos, reconocemos que él es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, que todo lo sabe, que él es todo. Es decir, al alabarle, le glorificamos por todo lo que él ha hecho, hace y hará. Yo le alabo por lo que hizo, le alabo por lo que hace, lo que está haciendo, y también debo alabarle por lo que hará, por lo que hará en cada uno de nosotros y por toda su obra en el universo entero. Y nos gozamos con júbilo y gratitud en todo esto. Alabarle, bendecimos a Dios por cómo es él y por lo que nos da y hace por nosotros. ¿Cómo es Dios para usted? Grande, maravilloso, poderoso, invencible, bueno, misericordioso. Ese es mi Dios. No sé si es su Dios también, pero ese es mi Dios. La alabanza a Dios nos va llevando o abriendo el camino hacia un punto más profundo de encuentro con él, que es la adoración al Señor. Alabarle a Dios es muy fácil. Es fácil, pero adorar no es tan fácil como alabarle. Ya lo van a ver por qué. Le vuelvo a repetir, la alabanza nos lleva, es un camino que nos marca para entrar en adoración con él. ¿Cuándo debemos alabar a Dios? ¿Cuándo debemos alabar a Dios? Siempre. Esto está en la Biblia, no le voy a dar los versículos porque no es el punto que quiero llegar. Siempre, ¿qué más? Todo lugar. La Biblia dice que debemos alabar a Dios de la mañana a la noche, todo el día, mientras vivamos continuamente, cuando estemos abatidos y siempre. Es decir, cada momento de nuestra vida que respiremos, debemos alabar a Dios en cualquier lugar, circunstancia y donde nos encontremos. Claro que si usted está aquí en esta iglesia y puede levantar sus manos, no lo va a hacer en un colectivo, ni en una parada, o sea, hay que ubicarse también en el espacio para alabar a Dios. ¿Cuáles son los beneficios de alabar? Produce incremento de bendición. Cuando usted alaba, su bendición, la bendición que Dios quiere darle, es incrementada, es aumentada. En la medida que usted más alaba a Dios, Dios va aumentando su bendición a un mayor. Por eso que hay muchos que no reciben bendiciones porque no alaban. No hay mucha vuelta. Cuando alabamos, viene la victoria, la alabanza trae salud, trae paz a nuestra vida y también nos cambia. Esto es un pantallazo así muy grande de lo que es la alabanza, pero quiero ir puntualmente a la adoración. ¿Qué es adoración? Fuerte. ¿Qué es adoración? ¿Cómo usted sabe cuando está alabando o cuando está adorando? ¿Cómo se da cuenta? Vamos a ir a la Biblia, a Juan, San Juan 4, 23. San Juan 4, 23. Quiero ir en esta parte de la adoración. He traído estos dos elementos. ¿Ustedes saben qué es esto? ¿Qué son? Tapitas. Tapitas. Que hoy voy a tratar de dejarle una enseñanza con estas tapitas. Por eso quiero el tema que central de hoy es la adoración, pero no le podía hablar de adoración sin antes decirle un poquito de la alabanza. Juan 4, 23. Yo voy a leer una versión quizás muy distinta a la de usted. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Cómo debemos hacerlo? En espíritu y en verdad. O sea que dice, si dice en espíritu y en verdad, quiere decir que hay una adoración que no es verdadera. ¿Sí? Hay una adoración que no es verdadera. Bueno, la adoración implica mucho más que alabarle. La adoración, para que usted quizás lo entienda gráficamente, es un nivel más profundo que la alabanza. Dijimos que la alabanza es lo que me abre camino a la adoración. La adoración implica mucho más que alabarle. Es un encuentro profundo con el Señor. Nos encontramos profundamente con el Señor. La adoración, en este caso, yo lo tomé más como personal. Una adoración personal de mí hacia Él. No una adoración como iglesia ni conjunta. Les estoy hablando de una adoración de usted hacia Dios. A través de este encuentro personal, podemos palpar quién es Él y tomamos conciencia de quiénes somos nosotros junto a Él cuando yo le adoro. Así como de nuestra inmensa pequeñez e insignificancia. Cuando yo le adoro, estoy reconociendo la soberanía de Dios sobre mi vida y también reconozco de que yo soy pequeño ante Él e insignificante. Por eso dice que tomamos conciencia de quiénes somos nosotros junto a Él, así como de nuestra inmensa pequeñez e insignificancia. Al venir ante Dios en adoración, ya no solo le exaltamos por todo lo que hace por nosotros y por todas sus maravillas y obras magníficas. Más allá de todo eso, la adoración implica exaltarle, engrandecerle por quien es Él. Cuando yo adoro, yo lo engrandezco, lo exalto por quien es Dios, su Dios, mi Dios. La adoración no implica un tiempo específico de culto a Dios. Cuando usted adora, no es que lo tiene que hacer solamente acá en la iglesia. Por eso les pregunté, cuando estamos acá, sí, todos alabamos, todos adoramos, todos leemos, todos oramos, todos hacemos todo. Porque estamos ante otras personas, pero la adoración es más allá de esto, porque esto es dos, tres, una vez a la semana. Entonces, la adoración es una rendición total a Él de todos los días. Porque imagínese, si usted se rinde a Dios solamente los domingos y el Señor viene un lunes, y no sé, usted saque su propia conclusión. Pero todos los días debemos rendirnos a Él en adoración. La adoración no implica un tiempo específico de culto a Dios, sino una forma y un estilo de vida de la persona en comunión con Él. Cantar a Dios con mis labios, o con mi pensamiento, eso no es toda la alabanza o toda la adoración. No es eso. Adoración es tener una vida rendida a Dios todos los días, no solo los domingos. Por eso les estaba diciendo que no es un tiempo específico de culto a Dios, sino una forma y un estilo de vida. Cuando usted conoce a Dios, su estilo de vida tiene que cambiar para Él. Eso es adoración a Él, porque la Biblia dice que lo tenemos que hacer en espíritu y en verdad. O sea que si lo tenemos que hacer en espíritu, es porque Él tiene que cambiarnos, tiene que alinearnos al espíritu de Él para poder servirle, adorarle, porque Él es espíritu. Si no, no le podemos adorar. Bueno, también Juan 4.23, que es lo que dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4.23, que es el que leímos, en otra versión dice que el Padre busca. ¿Cuándo una persona busca? ¿O para qué una persona busca, mejor dicho? ¿Para qué usted busca? Porque necesita algo. Necesita algo y si lo busca es porque lo tiene que encontrar, está perdido. Bueno, otra versión que algunos la deben tener, yo la tengo acá, dice porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. El Padre busca, busca, grávese esa palabra, busca, es un verbo, es una acción. ¿Por qué busca? Porque la adoración es una vida rendida a Dios. A Dios no le sirve que usted le adore solo los domingos, porque Él está buscando que le adore todos los días, porque es una vida rendida a Él. Por eso busca. Vuelvo a repetir, a Dios no le sirve que usted le adore solamente el domingo para aparentar ser algo que no es. Él quiere de usted una vida rendida a Él y por eso busca. ¿Por qué busca? Porque no todos están dispuestos a rendirse a Él y rendirse a Dios es dejar mi voluntad para hacer su voluntad. Si fuera por mi voluntad, yo no estaría hoy acá, por mi voluntad humana, pero tengo que rendirme a Él, sacar mi voluntad para poner su voluntad en mí, para hacer lo que Él quiere que yo haga, eso es adoración. Rendir mi vida a Él todos los días. Dejar que Dios se siente en el trono de nuestra vida. Si usted deja que Dios se siente solamente los domingos en su corazón, es como que si estaríamos jugando con Dios. Y esa clase de hijos Dios no quiere. Él quiere hijos que sean, que sean, que seamos verdaderos adoradores. Grábese esto, adorar no es una canción, no es cantar una canción. Adorar es tener nuestras vidas rendidas a Él todos los días de nuestras vidas, las 24 horas del día, cada momento que vivimos, respiramos, andamos y por donde quiera que estemos. Vuelvo a repetir, el Padre busca, 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 porque la adoración es una vida rendida a Dios. No todos están dispuestos a rendirse a Él. Dejar que Dios se siente en el trono de nuestra vida. No todos dejan que Dios se siente en el trono de nuestras vidas, porque cuando Dios se sienta en el trono de nuestras vidas, Él es el quien conduce nuestras vidas y Él es el que nos dice lo que debemos y no debemos de hacer. Pero no a todos les gusta que Dios nos diga lo que tenemos que hacer. Queremos hacerlo a nuestra humanidad y no debe de ser así. Por eso busca. Quiero ir a tres beneficios de la adoración. Si usted los quiere anotar, son muy simples, pero muy importantes para que los tenga en cuenta. Tres beneficios de la adoración. El primer beneficio, cuando yo adoro, recuerde que adorar es tener mi vida rendida a Él, caminar bajo su voluntad y hacer lo que Él quiere. El primer beneficio, la adoración mantiene y corrige mi perspectiva. O su perspectiva, pero como usted anota, la adoración mantiene y corrige mi perspectiva. En este beneficio vamos a ir a Juan 16.33. Unas hojitas más adelante. Juan 16.33. ¿Qué dice Juan 16.33? Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Quién dice esto? Jesús, su Dios, mi Dios, su Padre, mi Padre, nuestro Padre, dice esto. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo, ¿cuál mundo? En el que vivimos hoy físicamente, afrontarán, tendrán, van a pasar por aflicciones. Aflicciones, luchas, pruebas, necesidades, momentos difíciles, pero anímense, yo he vencido al mundo. Este versículo está relacionado con el primer beneficio, que es, cuando yo adoro a Dios, cuando yo rindo mi vida a Él todos los días, porque no es que usted dice, Señor, hoy te rindo mi vida una vez y para siempre y ya está. No, todos los días nos tenemos que rendir, porque nuestra carne, nuestra voluntad se opone a lo que el Espíritu quiere hacer, a lo que Dios quiere hacer y todos los días nos debemos de rendir a Él. Mantiene y corrige mi perspectiva. Por eso voy a usar estas tapitas. Todos pasamos ante problemas, ¿sí? Todos han pasado alguna vez ante problemas, situaciones, y si no lo ha pasado, es un extraterrestre que está aquí sentado, pero hasta mi persona, los pastores, evangelistas, diáconos, del más chico al más grande, todos pasamos y vamos a pasar por problemas, situaciones difíciles que nos toque atravesar. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, o sea, no lo estoy diciendo yo, lo dice acá, que Jesús dijo que íbamos a pasar, que en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo, que es este primer beneficio. Todos pasamos ante problemas, necesidades, situaciones que nos toque, que son inevitables, ¿sí? Tenemos desafíos grandes y pequeños. Juan 16, 33. Quiero sacar el pedacito que dice, en el mundo tendrás aflicciones. No dice si querés, o sea, no nos da a elegir, dice que vamos a tener y punto. Pero tengan confianza porque yo he vencido. En otra Biblia dice, pero anímense, tengan confianza. Si nos aferramos a Él, a quien, a Dios, a quien adoramos, usted tiene que aferrarse a quien usted adora. Nosotros adoramos a Dios, pero hay gente que adora a Satanás, eso lo sabe. Hay gente que adora a algún cantante, hay gente que adora a personas, a objetos. Por eso debemos tener nuestra vida rendida a Él para que nuestra adoración no sea desviada. Si nos aferramos a Él, venceremos juntamente con Él. Para que usted venza su situación, ¿a quién tiene que aferrarse? A Dios. ¿Y por qué muchas veces quiere pasar esa situación solo o vencerlo sola? Cuando la Biblia dice que tenemos que aferrarnos a Él porque venceremos juntamente con Él. Usted solo, yo sola, no podemos vencer. ¿Por qué? Porque es espiritual, no es física. No es físico nuestra lucha, sino espiritual. Dios es más grande que cualquier problema, pero eso lo tiene que creer usted porque yo ya lo he creído. Usted no puede creer en base a lo que yo creo, porque esa es mi fe, usted tiene que desarrollar su fe. Dios es más grande que cualquier problema. Muchas veces nos enfocamos tanto en el problema que Dios pasa a otro plano. Mientras agrandamos el problema, Dios se va achicando. Es un problema de enfoque, nos concentramos en el problema. Bueno, voy a llamar a un voluntario o elijo yo algún diácono, en lo posible hombre, porque hay dos diáconos, son tres. Uno de los tres diáconos voluntariamente que vengan, porque si esto se lo hago a una mujer... Ya van a ver, viene el diácono Antonio. Esto está, él no sabe, nadie sabe, ni mi esposo sabe lo que voy a hacer. Haga de cuenta, estos son tapitas, son dos tapitas, haga de cuenta que estos son sus problemas. Lo traje de esta forma para que usted pueda entender mejor. Este es su problema. Yo creo que más de uno de los que están hoy aquí sentados están pasando por algún problema, alguna situación, alguna necesidad, algo que usted no le encuentra respuesta. Porque no a todos le encontramos respuesta, porque si le encontraríamos respuesta, Dios no actuaría, no sería soberano para con nosotros. Tenga su problema momentáneo. Son dos problemas, dos situaciones. Póngale el nombre que usted tenga, el problema que usted tenga. Dice acá, muchas veces nos enfocamos tanto en el problema, si yo me enfoco es porque estoy mirando el problema, ¿estamos? Espero que le salga. Nos enfocamos tanto en el problema que Dios pasa a otro plano. Usted tiene que tener presente que cuando usted se rinde a Él y usted le adora a Él con una vida rendida, eso no le garantiza que usted y yo no vamos a tener problemas. No, porque la Biblia dice, mejor dicho, Dios dice que en el mundo vamos a afrontar aflicciones, pero en medio de esos problemas, aflicciones, no nos podemos permitir dejar de adorarle. Usted imagínese que está adorando a Dios porque todo está bien, todo le va bien, ha recibido bendiciones y de pronto le surge un problema. De pronto le surge un problema, X, como usted quiera, llámele como es su problema. Dice que nos vamos enfocando tanto en el problema, Él le adora a Dios. Cuando yo le adoro a Dios y lo tengo a Dios de cerca, yo lo veo a Dios como grande, porque yo lo voy reconociendo a Él todos los días en la grandeza que Él es. Pero viene un problema y es como que mi mente, mi vista ya se empieza a desviar de Dios y empieza a enfocarse en este problema. De qué es figurativo lo que estoy haciendo. ¿De qué forma? Yo comienzo a mirar el problema, lléveselo a su ojo cada vez más cerca y trate de retenerlo en su ojo. Por eso dije que no se lo voy a hacer a una mujer porque si no, vienen muy arregladas. Bueno, dígame, que no se le caiga si no se lo vuelve a poner. Él estaba adorando a Dios, pero se enfocó tanto en su problema que el problema se hizo grande y Dios se achicó. Esto nos ha pasado a todos en algún momento. Nos ha pasado. Con esta enseñanza es que no vuelva a pasar y tenemos que mantenernos enfocados a Él. Ustedes, si no, téngaselo. Mantiene, cuando yo adoro a Dios, mi adoración mantiene y corrige mi perspectiva. Él ya desvió su perspectiva. Mi perspectiva, mi enfoque en adorarle a Él. Él ya la desvió porque Él ya se enfocó en el problema. Ahora viene otro problema, porque no es que se queda con uno. Menos mal que tenemos dos ojos. Viene otro problema, el que sea. Y pasa lo mismo. O sea, cada vez vamos adorándole menos a Dios. No es lo mismo adorar 100% que adorar 50%. Ese problema se va apoderando de nosotros porque nosotros nos vamos desviando y lo mismo que el otro problema... Esto es para que usted se lo lleve grabado. Grabado en su mente. Bueno, a ver, dígame, ¿qué es lo que ve usted ahí? Amarillo y azul, de boca. Fuera de los colores. No los elegí por ese color. Fue la tapita que tenía. ¿Qué es lo que ve? Nada. Nada. No es que no ve nada. Tiene el problema tan cerca que Dios... ¿Dónde está Dios? Quedó a lo lejos. Porque Él desvió su mirada. Quedé así hasta que yo le diga. Entonces, lo que hace la adoración mantiene y corrige. Si corrige, es porque me desvié. Mantiene y corrige mi perspectiva. ¿Cuál es mi perspectiva? La adoración que yo debo darle a Dios cada día, pase lo que pase. No adueñarme de los problemas. Porque dice la Biblia que en el mundo van a tener problemas, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Por eso dice que debemos adorarle para que... Porque juntamente con Él vamos a vencer. Pero Él dejó a Dios a un lado y quiere solucionar Él solo sus problemas. Muchas veces nos enfocamos tanto en el problema, digo, va dentro del ojo, ya no se lo puedo meter, pero muchas veces nos enfocamos tanto en el problema que Dios pasa a otro plano. Mientras agrandamos el problema, Él se agrandó, sus dos problemas que tiene, Dios se va achicando. Porque no es que Dios se achica por sí solo. Bueno, somos nosotros porque nos alejamos, entonces a Dios lo vemos allá, a lo lejos. Pero no es que Él se achicó y se fue. El que... Nosotros somos los que nos achicamos. Los que nos alejamos de Dios, por eso lo vemos tan lejos. Y en esta situación, la gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Qué puede ver usted ahí? Problemas. Solamente problemas, no veo nada. No se puede ver a Dios. Por eso la gente dice, ¿dónde está Dios? Ahora que más lo necesito, y entregale tus problemas, adorale. Vuelvo a repetir, muchas veces nos enfocamos tanto en el problema que Dios pasa a otro plano. Mientras agrandamos el problema, Dios se va achicando porque nosotros lo vamos haciendo chico a Dios. Y es ahí donde le preguntamos, ¿dónde está Dios? Dios es un problema de enfoque, de adonde yo miro. Nos concentramos en el problema. De esta forma yo no puedo adorar a Dios. Entonces, por ejemplo, siga ahí, ¿conocen la canción ¿cuán grande es Dios? ¿La conocen? Mi corazón entona la canción también. ¿Cuán grande es Dios? Más que canción es un himno. ¿Y por qué? ¿Usted se puso a pensar alguna vez por qué usted le canta al Señor cuán grande es Él? ¿Será porque Él se olvida que Él es grande y usted se lo tiene que hacer recordar? Es como que el Señor diga, ah, mirá, no me di cuenta que soy grande. Si vos no me lo decís, no me doy cuenta. No. Le cantamos a Él cuán grande es para recordarlo nosotros. Porque somos nosotros, en nuestra humanidad, los que nos olvidamos de que Dios es grande y que puede resolver cualquier problema. y muchas veces la gente dice sirvo a Dios y desde que sirvo a Dios tengo más problema. Pero la Biblia dice que en el mundo vamos a tener aflicciones. O sea, ya lo dijo, Dios lo dijo. Ya lo dijo. Si usted se pregunta dónde está Dios, revise su enfoque, a dónde usted está mirando. ¿A quién está adorando? ¿Al problema o a Dios? Supóngase que usted comienza a adorar, ¿no? No, no se lo saque, comienza a adorar. Cuando usted comienza a adorar, ¿sí? Eso, los problemas van a caer. Tienen que caer. ¿Por qué? Porque en la adoración es donde Dios actúa cuando hay un corazón dispuesto y rendido a Él. Cuando yo adoro, ya mi adoración corrige y mantiene mi perspectiva y comienzo a acercarme a Dios y luego empiezo a ver grande como lo veía antes, por eso cuando cantamos cuán grande es Dios, no es para hacerle recordar a Dios que Él es grande, sino para hacernos, para recordarlo a nosotros, hacer un recordatorio a nosotros de que Dios es grande ante cualquier problema, ante cualquier circunstancia, ante lo que pase. ¿Sí? Muchas gracias. Si lo vuelvo a necesitar, le llamo. Bueno. Así que no pierda su enfoque, su mirada, por eso le dije que esto es personal, esto es adoración, cuando usted adora a Dios, a pesar de los problemas, mantenemos nuestro enfoque en Él, porque adorar cuando no tenemos problemas y además es muy fácil, es muy fácil adorar cuando no tenemos problemas, pero cuando adoramos teniendo problemas es lo que Dios ve, nuestra actitud, nuestro espíritu, si verdaderamente lo buscamos como Él quiere que le busquemos. La adoración nos ayuda a mantener el enfoque, la adoración es un equilibrio, el equilibrio es algo que está equilibrado, ¿no? Obviamente. La adoración nos ayuda a mantener el enfoque, el equilibrio en Dios, sin importar el problema, porque Juan 16, 33, dice que Él ya ha vencido, no dice que va a vencer, ya venció, solo hay que creer, por eso le digo que usted no puede creer en base a la fe o al nivel de fe que yo tenga, porque eso es personal, ¿cómo usted va a aumentar creerle en Dios y adorándole cada día? No, no hay, no hay otra opción. Bueno, ya le dije esto de que Juan grande es Dios, es una canción muy conocida o mi corazón entona la canción, son himnos, ¿por qué cantamos así? ¿será que Dios se le ha olvidado? No, a Dios no se le olvida su grandeza, todo lo que Él ha prometido sobre usted y sobre mí, a Dios no se le ha olvidado, solamente Dios espera una adoración genuina, una vida rendida a Él todos los días. A Dios no se le olvida su grandeza, pero a usted y a mí frecuentemente sí se nos olvida, por las presiones de la vida, estos son presiones de la vida, la presión, el estrés, los problemas, cualquier necesidad económica que podamos estar pasando porque perdemos el enfoque. Entonces, mientras cantamos, que es lo que hizo recién el diácono, mientras cantamos, nuestra fe crece y mantenemos el enfoque en Dios y no en el problema. Es el ejemplo de estas dos tapitas que hice, que cuando usted tiene el problema tan cerca, en vez de adorar, y dejar que Dios actúe, porque cuando usted adora en medio del problema, usted le entrega a Dios el problema, la situación y deja que Él actúe. En cambio, cuando usted se acerca al problema, lo está haciendo a Dios a un lado y solo, no puede actuar. Empezamos a acercar el problema a nosotros, un problema, otro problema y tenemos la vista completamente bloqueada. Aquí la gente dice, no veo a Dios y claro, ¿cómo lo vas a ver? ¿Dónde está Dios? Quítate ese problema y empieza a adorar. Aleja el problema y acércate a Dios en una forma de agradecimiento, pero no quejándonos, sino adorándole a Él. Ese es el primer beneficio, mantiene y corrige mi perspectiva. El segundo beneficio de la adoración es un espíritu de agradecimiento. Vamos a ir a Salmos 104, perdón, Salmos 104, para que, capítulo 100, versículo 4, Dice así, Entrad, le voy a leer otra versión, entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. El agradecimiento, cuando usted agradece a Dios, a pesar de cualquier circunstancia que esté pasando, es la puerta para ir a la presencia de Dios. Si usted no agradece, la puerta no se le va a abrir. ¿Usted por dónde entra cuando va a su casa? ¿Por la ventana? Por la puerta. Algunos tienen que saltar porque se quedó la llave o lo que pase, pero no lo hace todos los días, es algo que sale ocasional, que sale de lo cotidiano. Y dice acá, entren por sus puertas, no dice por sus ventanas, entren por sus puertas con acción de gracia. si usted quiere llegar a la presencia de Dios, el agradecimiento va a ser la puerta, cuando usted agradezca, esa puerta se va a abrir para que usted entre en su presencia. El que conoce a Dios, ¿cuántos conocen a Dios? El que conoce a Dios vive agradecido con Dios. Si usted no le es agradecido todos los días por lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, lo poco, lo mucho, no ha conocido a Dios. No le ha conocido. Si usted le agradece por lo bueno y se queja por lo malo, no le ha conocido a Dios. Cuando a nosotros ya va a ser 10 años, cuando nos entraron a robar en la casa que vivíamos, después que terminó ese momento de tortura humanamente y en donde nos encontramos en distintas partes de la casa, la familia, los cinco, mis padres, mis hermanos y yo, nos encontramos en distintas partes de la casa, cuando tuvimos la oportunidad de recomponernos que nos juntamos porque uno se busca, ¿no es cierto?, como familia ante Dios y Dios no me deja mentir que cuando las primeras palabras fueron de agradecimiento y esto a mí me emociona mucho porque esto yo lo aprendí de mi padre. Por eso digo que el que conoce a Dios adora en cualquier circunstancia. A nosotros, bueno, me emociona por las enseñanzas que un padre puede dejar a sus hijos y porque el conocerle a Dios te hace tener un espíritu de agradecimiento a pesar de. Yo no le digo que usted no llore, usted puede agradecer y llorar, pero mientras llore agradezca. Nosotros, gracias a Dios, su misericordia estuvo en ese momento, en ese lugar y el juntarnos todo y agradecer es una imagen que a mí no se me va a borrar nunca, más allá de que yo lo cuestioné a Dios. Yo lo cuestioné a Dios, yo dije, ¿y dónde está Dios? Hace 10 años era más jovencita, sirviéndole, por eso digo que muchas veces decimos, pero yo te sirvo, yo diezmo, yo te busco, yo congrego, yo esto, yo lo otro y como que al hacer eso yo pienso de que, bueno, no voy a tener ningún momento de aflicción, no, sí, la voy a tener, porque ya vimos de que Dios dijo que íbamos a pasar momentos, aflicciones, pero anímense porque yo he vencido. Cuando nosotros después que pasamos ese momento que fue todo ahí en la mañana muy de temprano, mi papá recibió un pequeño golpe y cosas que son inevitables, automáticamente cuando nos juntamos los cinco dimos gracias, o sea, y uno dice, pero ¿cómo van a dar gracias si le acaban de robar el desastre que hicieron? ¿Cómo van a dar gracias? No, no dimos gracias porque nos robaron, le dimos gracias a Dios porque a pesar de el momento él nos guardó, nos cuidó, nos protegió y después de cuestionarle yo a Dios, no es que le cuestioné a Dios, en realidad hablaba con mamá, o sea, le cuestionaba a mi mamá pero, o sea, era como una indirecta para Dios, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Bueno, y ahí yo entendí de que las aflicciones, las pruebas, si uno las pasa, si uno las pasa en un espíritu agradecido, Dios te bendiga, y no estábamos, no estábamos en este lugar, no estábamos en el otro, yo ahí entendí porque fue un momento familiar muy, muy, muy duro, no se lo deseo a nadie, pero aún así, en ese momento, la misericordia, el amor y la protección de Dios estuvieron y cuando uno agradece, yo entendí de que si Dios lo permite es porque Él quiere darnos algo mejor y grande, pero Dios lo va a dar si usted agradece, por eso le digo, si pasa por momentos, llore, pero agradezcale, sea agradecido porque usted no sabe lo que Dios puede llegar a darle porque Él busca hijos que le adoren en espíritu y en verdad, es muy lindo adorar acá, todos bien vestidos, con aire acondicionado, con piso, es muy lindo, pero adorarle en su situación de trabajo que quizás se le burlen en su hogar, en donde usted ande, ahí se ve la verdadera adoración, ahí se ve, ¿quién la ve? Dios. Así que un espíritu de agradecimiento, ese hecho que a nosotros nos pasó hace 10 años quedó grabado en mí, pero quedó grabado en mí el agradecimiento, el agradecimiento, primero agradecimos a Dios y después hicimos todo lo que tenemos que hacer, la denuncia y lo demás que uno hace terrenalmente, pero eso para mí fue muy, muy importante, por eso papá, mamá, si usted se queja ante sus hijos, ante alguna situación, usted no le está haciendo de ejemplo, no le está dando buenas enseñanzas a sus hijos, porque sus hijos van a ser lo que usted fue, lo que usted hizo, lo que usted dijo, eso van a ser sus hijos, así que seale agradecido a Dios. El agradecimiento es la puerta para ir a la presencia de Dios, el que conoce a Dios vive agradecido con Dios en toda circunstancia, necesidad y situación en la pobreza, en la riqueza, en cualquier momento, si usted lo conoció a Dios, va a ser una persona agradecida. Debe ser el vocabulario para el que sirve a Dios, si usted sirve a Dios, está sirviendo a Dios, quiere servir a Dios algún día y se queja, en vez de avanzar, está retrocediendo, porque dice que el agradecimiento abre puertas, es decir, que si usted está buscando un trabajo y en vez de agradecerle a Dios se queja y todas las puertas que Dios quizás iba a abrirle ese día, en verdad están cerradas, retrabadas, no se les va a abrir, ¿por qué? Porque usted en vez de agradecer se está quejando. El agradecimiento te mantiene en libertad. Y acá hice una pregunta de qué situación te sacó Dios. De la situación que fuere que Dios le sacó, agradezcale, agradezcale. Si come, si usted tiene comida, agradezcale, si se puede vestir, agradezcale, si tiene a sus hijos, agradezcale, quizás los tiene perdidos en el mundo, agradezcale, no se queje, deje que Dios actúe a la manera de él y no a la suya. Agradecerle por todo lo que tienes, por lo que no tienes. ¿Para qué? Para que lo tenga. Agradezcale a Dios por lo que tiene, por lo que no tiene, para que lo que no tiene, lo tenga. ¿Sí? Eso, esa, no hay otra forma. De gracias a Dios por todo lo que tiene, le vuelvo a repetir, por lo que no tiene y desea tener sabiendo que lo recibirá si está en su voluntad. Si usted le adora a Dios, tiene una vida rendida a él, usted se va a dar cuenta si es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estamos rendidos a él. Si usted le pide algo y no está en la voluntad de Dios, Dios se lo va a mostrar o se lo va a hacer ver. Porque usted está rendido a él y usted está haciendo lo que él quiere, no lo que yo quiero. ¿Sí? Esto está dentro del espíritu de agradecimiento. Y el último beneficio, que este es muy lindo, Dios moviliza ejércitos y recursos para pelear a mi favor. Cuando yo le adoro, para los que están anotando, cuando adoro, Dios moviliza ejércitos y recursos para pelear a mi favor. Cuando a pesar del problema, situación que estemos pasando, Dios observa su adoración, mi adoración, tenga presente que adoración no es cantar, no es levantar las manos y cantar, es rendir nuestras vidas a él, hacer a un lado nuestra voluntad para hacerla de él. En medio de esa adoración que nosotros le damos a pesar de los problemas, ya le di el ejemplo que hicimos nosotros como familia, cuando nos robaron que adoramos, agradecimos, él se mueve por nuestro acto de fe. Si usted, cuanto usted más adore, más fe va a tener. Si usted adora una vez a la semana y su fe va a estar muy desnutrida, anda raquítica su fe. Si usted adora todos los días, todo el tiempo, todo el momento, por donde anda, su fe se va a nutrir. Su fe se va a nutrir y va a estar cada vez más fuerte, va a crecer su fe. Nuestra fe agrada a Dios, a él. Las soluciones de Dios no tienen entendimiento humano. Recuerde que estos son dos problemas, ¿sí? Supóngase un problema familiar, el mismo problema familiar en dos personas distintas. ¿Sí? Vengan a ver dos diáconos de vuelta, ¿sí? Por favor. el mismo problema familiar en dos personas distintas. Póngase del otro lado, tenga un problema familiar, le presto un problema familiar. Imagínese si fuera así los problemas serían tan fácil, pero no. imagínese el mismo problema, un problema familiar, un problema económico, el mismo en dos personas completamente distintas. Las soluciones de Dios no tienen entendimiento humano. Cuando usted adora a Dios, ¿sí? Cuando él adora a Dios y cuando él adora a Dios, en el mismo problema, si Dios resolvió o trajo solución al problema de él de una forma, no quiere decir que la misma solución lo haga con él. ¿Sí? Usted tiene un problema, el problema que tenga, el mismo problema lo tienen estas dos personas, no se conocen, no tienen nada que ver, no hay relación entre ellos. los dos adoran, él pide lo mismo, él pide lo mismo. Dios va a solucionar el problema en medio de la adoración a él de una forma y a él de otra. ¿Sí? ¿Por qué? Las soluciones de Dios no tienen entendimiento humano, no tienen entendimiento, no hay entendimiento para cuando Dios soluciona algo. El cómo salir del problema le corresponde a Dios. Si él adora a Dios, él no tiene que preocuparse cómo va a salir del problema, porque si él adora a Dios, el que se ocupa del problema va a ser Dios. El cómo salir del problema le corresponde a Dios, siempre y cuando yo le adore a él. En la adoración, escuche esto, en la adoración, Dios confunde a tus enemigos, a los que te hicieron daño, menospreciaron y todas las cosas que usted ha sufrido, Dios los confunde cuando usted adora. Ahora, si usted no se concentra en esa adoración, recuerde que adoración es tener una vida rendida a Dios, rendir mi vida cada día a él, mi voluntad. Si usted no adora, Dios no va a poder obrar, no va a poder actuar. Y tenga presente esto, que si usted está pasando un problema igual, similar, de cómo lo pasa a él a cómo lo pasa a él, no pretenda que Dios le solucione su problema de la misma forma que le solucionó a él, porque lo que Dios tiene para él es muy distinto a lo que Dios tiene para él. Yo no puedo marginar a Dios en decir, porque si no yo le digo, Señor, hace esto, esto y esto. Pero eso no nos corresponde a nosotros, nos corresponde a él. ¿Sí? Devuelvan su problema, que no son de ustedes, gracias. Esto es para que lo visualice y pueda entenderme. Cuando usted adora, Dios confunde a tus enemigos, a los que te hicieron daño y menospreciaron. Hay dos ejemplos que tengo. Uno es de Pablo y Silas. ¿Qué hicieron Pablo y Silas en la cárcel? ¿Qué hicieron? Adoraron, cantaron. En este caso, sí, cantaron, adoraron, pero usted imagínese dos personas atadas en los pies, no los voy a estar de vuelta, atadas en los pies, quizás en las manos, en la situación más baja, en lo más bajo que puede haber humanamente, sin agua, sin comida, sin WhatsApp, sin Facebook, sin nada, no tenían con quién comunicarse, sin nada, no había señal, no había nada. Dice que Pablo y Silas adoraron en la cárcel, adoraron. ¿Y qué hizo Dios en medio de esa adoración? Los libró, pero ¿de qué forma? Con un terremoto, con un movimiento de la tierra, dice que las cadenas se soltaron, las puertas se abrieron, trajo confusión. Ahora, imagínese si cuando usted adora pasa eso, salimos corriendo todos juntos, porque nuestro espíritu no está preparado para eso, pero haga de cuenta que usted no está en la cárcel físicamente, pero ante un problema usted está atado, usted es preso de ese problema, es preso, no se ve en lo físico, pero en lo espiritual usted es preso. Adórele, cuanto usted más le adore, Dios va a actuar, pero no lo condicione a Dios a que Dios actúe como lo hizo con Pablo y Silas y que mientras usted adora, usted piensa que eso va a suceder tal cual Pablo y Silas, no, porque Dios lo hace de otra forma, Dios, cuando le adoramos y cuando Él obra, actúa, en las soluciones que Él hace, que da, muchas veces no hay explicación humana, no la hay, no la hay, ¿por qué? porque la fe no actúa por nuestro razonamiento humano, la fe no actúa por nuestro razonamiento humano, cuanto usted más adora, más le cree y Dios más obra, cuanto usted más adora, deja a Dios actuar, porque si no, usted lo condiciona a Dios. En resumen, les voy a volver a repetir los tres beneficios de la adoración, mantiene y corrige mi perspectiva, recuerde estos problemas frente a usted, usted se aleja de Dios y lo ve a Dios, lo ve a Dios chiquito, no deja que Dios actúe porque usted se salió de su perspectiva, tener un espíritu de agradecimiento ante estos problemas, ¿sí? Una cosa es que yo tenga mis problemas frente a mí, lo ves grande, otra cosa es que los problemas me rodeen, están ahí pero no me afectan y si me afectan no dejo que tomen posesión de mí, por eso le digo que si quiere llorar en alguna situación llore, porque el cuerpo también tiene que liberarse de esa situación pero no deje de ser agradecido porque a Dios no le conmueve las lágrimas, a Dios le conmueve su agradecimiento, su corazón, su adoración, su rendición a Él, llore todo lo que quiere pero no deje de ser agradecido. Recuerde que el agradecimiento es una puerta en donde usted de a poco va a ir entrando a su presencia y cuando usted más adora, más entra en la profundidad de Dios, Dios moviliza ejércitos y recursos para pelear a su favor, Dios va a movilizar, cuando usted adora lo que está haciendo Dios, yo me lo imagino a Dios en los cielos con todos sus ángeles y toda esa grandeza que hay movilizando, moviendo a los ángeles, diciéndoles lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, a dónde tiene que ir para que usted sea bendecido, para que usted salga de esa situación, pero si usted no adora, nada de eso va a suceder, nada de eso va a suceder. Hay una canción que no la deben, no la, no creo que la conozcan, no la voy a cantar, la voy a leer, dice, adoración no es solo un sentimiento, adoración no es solo un sentimiento, hoy siento de adorar porque estoy contenta, hoy estoy con un problemón, no siento de adorar, es que no, nadie siente de adorar, pero lo tenemos que hacer por el poder que hay cuando uno adora en medio del problema. Adoración no es simple emoción, eso que le digo, hoy estoy contento adoro, hoy no estoy contenta no adoro. Adoración no es un canto repetido, no es repetir un canto, eso no es adoración. Adoración es como abrir el corazón, mi corazón y derramarme, derramar mi vida en la presencia de Dios. Cuando yo hago eso, veo a Dios obrar en cada área de mi vida. Le vuelvo a repetir, adoración no es solo un sentimiento, adoración no es simple emoción, adoración no es un canto repetido, adoración es como abrir el corazón y derramar en su presencia mi vida, verle obrar en cada área de mi vida. ¿Sí? Espero que esto le ayude en algún momento, situación que le toque atravesar, pasar. Dios sabe qué tamaño de problema dar a cada uno, Dios sabe qué podemos soportar y qué no y la Biblia dice que Él no nos va a dar algo que no podamos soportar. Job, el de la Biblia, lo perdió todo, todo, absolutamente todo y en medio de esa pérdida Él no dejó de agradecer a Dios y recibió el doble, el triple de lo que había perdido. ¿Por qué? Porque agradeció a Dios y tampoco cuestione a Dios y mirando no mire lo que Dios hace en otro, no mire lo que Dios hace en su hermano porque Dios no va, Dios no actúa de la misma forma con usted que conmigo. Las bendiciones no son iguales para todos, no lo condiciona a Dios porque quizás en ese momento que usted rezongó, en ese momento que dejó de adorar, quizás en ese momento la solución iba a venir, Dios lo iba a bendecir, pero por la actitud eso se cortó y tiene que arrancar de cero porque no es que bueno, adoro, 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 me quejo, adoro, no, o sea, el hecho de quejarnos, de cuestionar, hace que lo que Dios quiere darnos se atrase, se atrase, se atrase, se atrase, porque muchas veces miramos lo que Dios hace en el otro y no nos concentramos en lo que Dios quiere que hagamos, recuerde que adoración es una vida rendida a Él, su voluntad, su voluntad y no la nuestra, adoración no es cantar por cantar y ya está, es mucho más profundo, le invito a que se ponga de pie, vamos a orar,